Oro por plata Qué placer saludarles Por ahí venía recordando algunas canciones que me han pedido Entre ellas la de Valentín Mancera Creo que sí, sí, una canción de don Antonio Aguilar Mira, es la joya que me encontré Es la joya que me encontré Por allá tirada En un camino abandonado Se llama Bobby Como Bobby sigue su ruta Estos árboles frutales De momento No tienen nada Se han acabado los mangos Solo las ardillas que aprovechan los últimos Miren, este es uno de carao Este árbol que está acá Vamos a ver si hay un arbolito de carao Me lo llevo Necesito un michanti Como les decía el otro día Cuando uno anda en el campo Y pues Ni modo Las necesidades fisiológicas Llaman Hacer del dos Esta hoja es la que se utiliza como papel higiénico Así que Ya saben Cuando ven aquí me preguntan cuál es la matita No, eso es lo que le pasó al tío coyote El conejo Lo limpió con unas hojas de esas En este camino Justo acá Mataron a una persona Yo creo que aquí donde están las hormigas Fue que quedó el difunto La historia es más o menos así Un señor venía de la cancha Y pues Él nos contó, verdad Yo no No atestigué Venía de ver un partido Y venía de allá Según mencionó Entonces El que subió por acá Aquí había una puerta de golpe Puerta de golpe Se ubican ¿Qué es eso? Si no, algún día Vamos a buscar una Y les mostramos Son puertas de madera Que con la Con la inercia De la gravedad Se cierran Se abren empujones Y cuando la suelta Se cierra Bueno, entonces Cuando El señor subió acá Dice que Quizás de aquí De esta montaña O algo así Salió Salió un Un individuo Que por cierto Era el sobrino de él Y como él llevaba arma El muchacho lo que quería Era quitarle su arma Él contó Entonces fue Y lo apuñaló Por la espalda Vamos a ver aquí Una iguana Mírenme Me vas a dar la foto Del Discovery La ganadora del premio Hola, me gané el premio Con la mejor fotografía Del año Porque voy a hacerle Firul light De fondo Bueno, ya tengo Vaya Entonces Le apuñaló Entonces no lo logró Matar Pues Al mismo tío Entonces Donde vio que El tío Se dio la vuelta El muchacho corrió Entonces El tío Sacó la pistola Y le disparó Él dice que le disparó Desde aquel Bordito Y cuando venía Por aquí El muchacho Aquí en la parte De la puerta de golpe Le tiró Y le pegó El balazo Pero todavía se corrió Y se metió A ese camino Pero Pues Ahí Este Ahí murió O porque llevaba el tiro No sé En la cabeza No sé dónde Él lo había dado La iguana Soltame la camisa Bueno Entonces Mi hermano Mi hermano mayor Iba pasando por ahí A pausa Le voy contando Ahí la La historieta No es historia Es cosa Cosa verídica Y escuchaba Como que se quejaba Alguien Y él pensó Que lo habían espantado Pero En realidad Era A la agonía De ese muchacho Que su muerte fue eso Por Apuñalar A un tío Por quererle robar El arma Y bueno Cosas que han sucedido Aquí en este Cacerío Hay muchas por contar Estoy planeando Hacer un corrido Yo lo quiero escribir Porque Me gusta mucho Escribir canciones Este montón De árbol De mango No están De balde ahí Porque ahí vivió Ahí vivió Un señor Creo que Don Luca El que vivió ahí Bueno Solo Bobby Quedó Porque Ahí mientras Había apagado La cámara Se dio Una riña Una niña Spider El Bobby Atacó a un perro De una muchacha Que iba por ahí Y todo Se le unió Entonces yo les hablé Que dejaran al pobre animal Como no hicieron caso Los regañé Se regresaron De resentidos Pero No le hace Llevan a ver elotes A ver La tiernita Quema el primer cabello Luego le nace Otro cabellito Así ralo Cuando este se quema Ya está en elote Y también se puede Hacer tacto Acá Apretas Y sientes El experto sabe Cuando ya hay elote Ahorita está En perlita Decimos nosotros Así que Estos maizales Están buenos Señores Y hoy tan caro Que está el El maíz La tortilla También Yo sé que Cuando Cuando mezclan Marihuana Con Con maíz Hacen así como Una mezcla ¿No? Muelen la marihuana Le echan semilla Y ya siembran La milpa Siembran el maizal Y allí es donde Nacen los elotes Locos Estos creo que No les han echado Bueno Mucha humedad En estos campos ¿Saben qué? Nosotros acá Venimos Por estos cultivos Porque Este terreno Que tenemos acá Es muy fértil Una vez sembramos Ajonjolí Fue una vez Nada más Y se dio Se dio bonito Y hemos sembrado Maizillo Maíz Frijol Muy bueno Para el frijol Y de eso Les voy a mostrar Este día Para que ustedes Puedan Constatar La fertilidad De estas tierras Bueno La ventaja De vivir En un país tropical De lo cual Me siento Muy Satisfecho Es que Uno pues Puede comer Tantas frutas Frutas Y Disfrutar De El clima Agradable Relativamente Agradable Siempre No hay Hablando De clima Pues acá No hace Tanto frío Acá no usamos Camisas Suéteres No hay No hay necesidad Más que yo soy Una persona Muy calurosa Incluso ya por El Por ataco Apaneca Yo Me uso suéter Sangre Caliente Costeño Sangre Y aquí ando Mi Insignia Miren Para los conocedores Sabrán Que es Comente ahí Si usted sabe Que es lo que Henry Porta Vamos a seguir Porque miren Como está el suelo Esa está la montaña Que voy a pasar Y después de esa montaña Está el terreno Ay que San Juana Tan ingrata Esto se craquea Con los dientes Porque De otro modo No lo logra Ay Ay Llama del ingeniero 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 ¿Cómo está? Digamos para decirle Que El maizal No sirvió El préstamo Que me hizo Valió riata Con zacate Le voy a pagar El pasto Que va a salir Me echa la vaca Y Quedamos Entonces Mil dólares Que me prestó Y me cortó Me colgó No le gustó La idea Bueno De mi modo Ingeniero Prestarle a un agricultor Es un riesgo Nunca sabes Cuando el invierno Será bueno Movi 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 Este es un árbol de queso Ya llegamos al lugar De los hechos Irme Uy 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 Que miedo Esto está Sabroso Todo rojito Frijolito El bueno Arrancarlo Se ha dicho Vamos a ver Si así como roncan Duerme Quiero empezar En el tiempo De los apostoles Todos eran Muy barbaros Se comían A los pajados Este va a ser Para la demostración Están ahí Con ustedes Irán Verán Mi huelito Qué bonita Mi perrita Era tan Graciosita Con hueso De cerdo Tío Mario Tío Mario Me corrigió ahí Que dice que No era de La funeraria La asunción Que le llamaron El otro día Para decirle Ese cuerpecito Tiene que ser mío Y él ya se había Alegrado Pero eso Que una chica Le estaba Llamando Si hay algún negocio Ahí que quiera Que le hagamos Publicidad Así como La funeraria Tío Mario Que nos llame ¿Verdad? Ahí Al 75 70 79 48 Podemos hacer Alianzas Ahí Felicitaria Darle una mención A su Su negocio Qué mejor Que anunciarse Con voz de salvadoreña Nunca hemos hecho Ese trabajo Pero es válido Hoy en día Con las redes sociales Así se trabaja Usted Habla con él Habla con Henry Con el dueño Y pues ya Vemos Qué quiere Que se diga Al aire Y le damos Y le damos Brijol También Ya llegó la cal En piedra Y aquí me tienen Ahora Dicen que soy Colondrina Pero mi bolsa No llora Las mujeres Me persiguen Pero eso No es cosa Mía Chaparrita De mi vida Dame un beso Y ya vente Conmigo Bueno Ya arranqué Ahora estoy ya Llenando el costal Lo que me voy a llevar El resto Que no me quepa Pues lo dejo aquí Que le pegue el sol Espero que no le caiga Tanta lluvia Porque la lluvia Sí que lo arruina Había un señor Que Bueno Cuando uno siembra El frijol Primero Chapea Primero Vuela el monte Con la cuma Luego fumiga Fumiga con Gramoxone U otro Herbicida Y luego lo siembra Y a los cuatro días Antes de los cuatro días Tiene que fumigar Otra vez Para que queme bien El monte Entonces Un señor Sembró Y dijo No me quedó Tiempo De ir a repasarle Y se me nació El frijol A los cuatro días Ya no puedo fumigar Otra vez Que me va a crecer En medio del monte Como este Cállate voy Entonces Me desconoció Entonces Aguanta Le dijo otro señor Mire para que no le pase eso Usted Lo que debe hacer es Antes de ir a sembrar el frijol Póngalo a cocerle Así que lo pone a cocer Entonces Ya Se toma la sopita Le dijo de los frijoles Y después lo va a sembrar Y así le dará tiempo Para que fumigue Va a ver que no le va a nacer A los cuatro días Y así es Así que se quedó Esperando que le naciera El frijol Chaparrita De mi vida Ve aquí Las ardillas Que han comido Las granaditas No, este Ha sido un individuo El que las ha llevado Y le vamos a poner Una cámara De seguridad Aquí De casi No vamos ahí Bobby Y ha comido tamalito Porque Mi hermana me regaló Y le di un pedazo Granada No le doy Porque No come Bueno Lucía Se quedó esperando Una granadilla Muy bien Se le olvidó Llevársela Dijo que le había gustado El fresco Muy rico Es como de maracuyá ¿Y usted ha probado La maracuyá? Ya sabe De que lo estoy hablando Espero que no me vaya A dar apendicitis Porque Yo las semillas Estragadas Me las estoy diciendo Bueno cuerpo Ahí te encargo Esa semilla Me las digieras bien Por favor Quítate de ahí Para acá mejor Vamos a quitarle Quítate de ahí Que me estás tapando Vamos a quitarle El monte Para no llevar Tanta hoja Hoy no es la Cagó el gallo Sino que la Cagó el chucho Jaja 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 Jajaja 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 Jajaaja Jajaja No crean, ya en el plato es rico el frijol, pero requiere ahí oficitos. Chaparrita. De mi vida, dame un beso y ya vente conmigo, nos iremos al ranchito, allá tengo listo el jacalito. Bueno, después de que me pique el santo, voy a todas contra... ¡Ay! Cualquier canto. Ya estamos en charrelado señores, pero miren hay muchas huellas aquí, ya no me está gustando. Pura invasión. Como quien dice que el dueño no aprovecha nada, pero los visitantes, sí. Oye, esto. Ya ando creando. Miren que huellas. Como son. Con Bobby vamos a hacer aquí la recogida de las sobras que nos dejaron los ladrones. La araña, no eres cazan pulga o sí. No me vas a obligar a tomar la horchata. No sé. No sé. No lo sé, Rita. Me está metiendo una araña en la boca. No le estés. Tampoco. Tampoco. Tampoco es para tanto. Carne de kuzuku. Mira Bobby. Pues vea allí. Mira. Esta es la mano ahí. Este agarra un kuzuku. Este sí que estaba duro. Debe estar muy rica porque está dura. Ustedes ya me vieron. Aquí almorzando. Esta que me andaba en el cuello, si quizás era cazan pulga, miren. Es la misma viuda negra que le dicen. La viuda negra. No, no. Es una araña común. La viuda negra tiene pringuitas rojas. Y obviamente, su mayoría de color negra. Vean. Pero me acostó ahí en esa montaña. Me voy a pensar que me fue chichi. Me fue algo pesado. Esta vara está en la boca. Le meten a ver. Hasta perdí el new look, que dice Don Chorica. En esta montaña. Llena de espinas. me tropecé, me repalé y me agarré de un árbol rápido y resulta que era uno de el canal y ahí llevo la espina en la palma de la mano por aquí vámonos que el aguacero se acerca un bovito bueno queridos amigos me vine a topar aquí con una trampa a decirle, bueno queridos amigos nos vemos en el próximo video pero nos vamos a divertir antes de irnos que acabo de agarrar a un bicho algo chiquito pero vamos a ver si queda vamos a ver si queda aquí a ver a esta araña en acción ahi esta miren miren ah se le fue ahí te va papapapapapapapa la envolvió ya lo manió y regresó a su hábitat al centro de eso miren que grandotes estarán Y como ella ya tiene una presa envuelta ahí, no sé qué, como que es un saltamonte, este que le tire también es un saltamonte, pensé que iba a haber un poco de más acción, pero era demasiado rápida. Quizás no nos va a caber el producto, papi. Quizás no nos va a caber. ¿Qué as, no? A la puchica, hombre. A la pucha, dicen ahí en Untura, ¿verdad? Aquí decimos puchica, imagínense. Cambia, ¿verdad? De un país a otro, aunque somos vecinos. Entonces, amigazos, fieles seguidores, somos Salvadreñas. Gracias por ver mi video. Voy a limpiar la cámara. Fieles amigos y amigas, gracias por ver este video. Y en estas aventuras, no tengo que evitar esta araña, solo para no deshacerle su casa, solo para cambiar de camino. de ruta. Es que hace uno, ¿verdad? Por la naturaleza, para dejar que ella siga su su flow, su ciclo. Bueno, fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en un próximo video. Dejen su like, porque eso nos ayuda. ¿Cómo vos es, Salvadreñas? Su comentario también. Déjenlo ahí. Y le estaremos dando al corazón. Gracias por seguirnos en Facebook también, como vos es, Salvadreñas. Bye. Bye.